¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Los fariseos eran enemigos implacables del Señor y estaban siempre al acecho para tenderle lazos. En este caso exigen a Cristo un signo, una señal, cuando ya el Señor las había dado y muy grandes. Era una excusa para no aceptar su palabra. Era una muestra clara de su falta de fe. Jesús sabe que sus enemigos no están dispuestos a creer, aunque vieran muchos signos admirables. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno no quiere cambiar de postura, no hay fuerza ni poder que le pueda doblegar. No hay cosa peor en la vida que tener un corazón endurecido. Ante una persona así, ni Dios mismo puede obrar, porque Él respeta tanto nuestra libertad, que no nos va a obligar a aceptarlo si nosotros no queremos. Es una de las razones por las que existe el infierno. Cuando una persona se condena, no es Dios quien la condena. Es la persona misma la que elige su destino. El condenado es el que no quiere estar con Dios, no quiere amarlo, no quiere vivir con Él, y Dios respeta esa decisión. En nuestra vida espiritual, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no llegar a este endurecimiento. En otro pasaje de la Escritura, refiriéndose a los que rechazaron a Cristo, se dice, No podían creer porque sus obras venían siendo malas. Eso es lo que hace el pecado en un alma. Es como un lastre que se va adhiriendo al corazón y lo va endureciendo cada vez más, hasta que llega un momento en que se hace insensible a la voz de Dios. Por eso uno a veces ve personas que son cerradas en su juicio, que no hay quien las mueva de sus trece, por más que se le diga. Es una persona que se ha endurecido en su pecado. Debemos temer mucho el pecar. Siempre vamos a tener pecados en nuestra vida, pero me refiero al pecado voluntario, al que yo sé que una cosa está mal y aún así la sigo haciendo porque me da la gana. Hay mucha diferencia entre un pecado que se comete por debilidad, al que se comete porque quiero y punto. Si uno quiere crecer en la santidad, debe luchar contra todo pecado. Y si caemos, decir, Señor, perdóname, caí de nuevo, y levantarme y seguir luchando, sin desanimarme, porque Dios también cuenta con mi debilidad. Cuando uno va siendo fiel a Dios, a sus inspiraciones, el alma se va siendo más dócil, blanda, maleable. Es una persona a la que se le puede corregir porque está abierta a reconocer sus errores y a cambiar. Eso es la humildad. La humildad es esa virtud que me hace blando. Es lo contrario a la soberbia, a esa soberbia que vemos hoy en los fariseos. Pidámosle a la Virgen que nos alcance esta hermosa virtud de la humildad, que nos haga blandos, dóciles a todas las voluntades de Dios, que nos ayude a luchar contra el pecado y no permita nunca que nuestro corazón se endurezca en la soberbia. y repitamos esta hermosa ejaculatoria, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.